Mario Kempes al lado Marito ¿Qué tal Fernando? Muy contento y tenemos por delante un gran partido Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla para el partido elegido 4-5-1 intentarán pelear por el control de la pelota ahí en el cinturón de la cancha, en el cinturón del campo acumulando muchos jugadores para tratar de ganar en superioridad y la pelota que sale, disparada pelota afuera, corner ¡Puño hacia afuera! Jimmy Chara Boca Negra Díaz Jimmy Chara Un paso elegante como operación la tiene y está y viene el zapatazo pero se va afuera hay que ajustar más la mira Iván Vélez Gustavo Cuellar Andrés Correa Gustavo Cuellar Gustavo Cuellar es un pase que crea una gran oportunidad le pega, le pega excelente el defensa parecido como salvador en el fondo la pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina una pelota muy, muy fácil para el arquero Guillermo Cuellar Guillermo Céliz Guillermo Céliz Gustavo Cuellar Gustavo Cuellar esta pelota la lleva atadita, no la quiere soltar Torres Jimmy Chara Jimmy Chara Boca Negra Boca Negra Guillermo Céliz bonito pase con Kumba y todo y esto será un tiro de esquina bien por el portero que nos ha dejado hemos llegado al final de los primeros 45 minutos aún nos falta el gol no fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos Mario, vos que pensás bueno, ha pasado desapercibido está claro no ha tenido ocasiones no ha tocado la pelota no ha participado en el juego pero bueno tranquilo este es buen jugador ya está todo listo nos vamos al segundo tiempo Gustavo Cuellar Iván Vélez así no así los regalitos lo van a recibir siempre le pegó ha estado formidable el arquero la concentración espectacular de este arquero ahora se ve en el córner y ahí había el pelotazo al frente se viene lateral en ataque y puede ser peligroso buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha y el cuarto árbitro ha recibido la indicación en el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio Mario bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador se encontrara mal Díaz se está adueñando de la redonda se lucha por la pelota Gustavo Cuellar un pase sin destino y se va por la banda se viene el cambio a ver si cambian las cosas en la cancha Vladimir Hernández William Tecillo Marito empezamos a manchar el papel el técnico local en el próximo parón del juego es un cambio sí, me parece que no no está contento con lo que había preparado durante la semana y ahora durante el partido va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy Mario sí, la verdad que no hubo no se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota Boca Negra Jimmy Chara después de una buena serie de toques pierde la pelota Guillermo Celis con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato tendremos cambio sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio Pérez se van acercando viene una oportunidad Clara Guillermo Celis Hernández Iván Vélez toca rápido y bien y nos metemos a los últimos cinco minutos y siguen parejos les queda la pelota en la mitad de la cancha tienen la pelota ahora qué podrán hacer con ella Sebastián Pérez ha pitado el árbitro ha decidido el entrenador realizar un cambio ¿no? ¡No! 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 Chimichara Daniel Bocanegra Bocanegra Se acerca y crea peligro Se ha terminado el partido y se mantiene el empate